Felicidades de Nueva Puebla y vamos a seguir continuando compadrito y eso suena bonito, lejos de ti suena y dice Lejos de ti, lejos de ti suena y dice Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor No decidiste lo conté, aquella noche yo morí Desde esa noche en mi cama voy a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel Y parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre Como te digo que me empiezas a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste amor, tu cariño Llego de ti, lejos de ti Llego de ti, voy a morir Ay como duele vivir sin ti Llego de ti Ay como duele vivir sin ti Música Desde esta noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no hacerte bien Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir 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 Ay, 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 es amor Es amor Trabajé con este cuando me apareció Como fascina me cautivaron Mis amigos dicen que estoy un soñador Que solo al mirarme ya me conquisto Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, morena será para mí Ella es la mujer más bonita del ente Música Música Música